Ahí nuestro amigo. ¿Quién habla? Monreal. Ah, perdón, ahorita con mucho gusto. Bueno. No me dejes solo, hermano. No, hermano, estoy presionando y no me contesta el pin. Ya le mandé tres pins. Sí, porque ya está en la tercera. Tres pins. Te voy a decir qué me puso mi procurador, porque está ahí con el delegado de la PRGR, pero el delegado de la PRGR, no es más. A ver, está ahí pegado. Estoy encargando el tema. ¿Qué te dijo? A ver, ahí te va. Jefe, vine a ver al delegado. Hasta ahorita no tiene una instrucción de México. Le van a dar indicaciones más adelante. En este momento van a declarar las jovencitas. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Le puse, sí, cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí, jefe, en eso estoy. Pero este delegado dice que está esperando indicaciones de México. Por eso sigo presentando. No, es que debes de presionarlo, porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir, ¿no? No, pero yo a ti no te engaño. A mí, yo hablé con él desde la mañana, pero no han dado indicaciones. Por eso, pues, que los den. ¡Pásame, Raquel! Porque, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que a mí sí me dijo que se declaraba sí. Sí.